Lo primero que vamos a hacer, chicos, es acción. Ahora voy a preparar esto, pero mientras vamos a salir de la zona de confort. Nos ponemos todos de pie. Vamos. Muy bien. Muy bien. Todos de pie. Vamos, vamos. Vamos a hacer para crear. Primero ser, luego crear. ¿Qué vamos a hacer? Una cosa nueva y es que aquí tenéis colegas que conocéis. Y otros que no conocéis o incluso que os caen mal. Entonces vamos a pasar los de esta zona a conocer al menos a cinco colegas que no conocéis de esta zona. Y esta zona pasa a conocer a cinco colegas que casi no tratan de esta zona. Un momento, no he terminado con la suscripción. Le voy a decir quién soy, de dónde vengo y qué estoy aprendiendo en el día de hoy. Tenéis cinco minutos para al menos conocer a cinco nuevos colegas. Quiero saber, ¿quiénes habéis llegado a más de cinco personas nuevas, conocidas? Levantad la mano. ¿Quién ha llegado a más de cinco? Un aplauso a esta gente que ha dado más. Vale, yo me dedico al, no me dedico al marketing, sino al desarrollo de la persona a través del cerebro. Como hago una cosa, hago todo. Vamos a ir por ahí. Entonces la primera cuestión es, ¿os cuesta tanto aplaudir a los colegas que han conseguido un resultado activo? Porque he dicho, vamos a hacer un aplauso. Y estáis así. ¡Un aplauso! ¡Vamos! Y los que me digáis, ¿quién está pensando que esto es una gilipollez? Gracias por vuestra sinceridad. Los de atrás del móvil, ¿qué piensan? Vale, solamente voy a tener ideas nuevas y hago cosas diferentes. Y me atrevo, hemos dicho, ¿verdad? Si yo me quedo en mi zona de confort, con mis amigos y con mis amigas, sin moverme, sin conocer cosas nuevas, sin quedar en ridículo, voy a hacer cosas que los demás. A lo mejor luego dicen, fíjate, probablemente no sea de esas personas que pongan huevos. Es decir, que sean útiles, que den de comer a sus negocios. ¿Sí o sí? Decir que sí porque os conviene. Muy bien, muy bien. ¿Quién ha sido capaz de conocer a cinco personas? Unos han sido más. ¿Quiénes a cinco? Quitando a los que han ido más de cinco. ¿Quiénes? Un aplauso para esos que han ido a la misma. Ahora hay una cosa que quiero que tengáis en la cabeza, porque esto es así. Si él puede, yo puedo. Si él puede, yo puedo, estando en igualdad de oportunidades y condiciones. Por tanto, si hay una persona que ha podido conocer a más de cinco personas, yo podría hacerlo también. Pero, ¿qué es lo que me ha podido condicionar? ¿Quién ha conseguido menos de cuatro personas? Muy bien. Un aplauso por su sinceridad. Entonces, nos condicionan cosas, porque uno puede decir, ¿a quiénes de los que estáis aquí podéis decir? Bueno, es que a mí lo de tratar a las personas como ovejas, a ver, uno, ahora otro, ahora otro, ahora otro, no le gusta. ¿A quién no le gusta eso? Quedaros con esta idea. A vosotros todavía se os está haciendo el cerebro. Acaba con 22 años. A ti ya se te acaba, muy bien. Pero, ¿quién es el padre de la neurociencia, chicos? Venga, vamos, vamos. ¿Quién? ¿Prohibno? El padre de la neurociencia. Es psicólogo, está bien, es muy conocido, da un impulso a la psicología, pero no. ¡Ramón! ¡Un aplauso! ¡Ramón! Muy bien. ¿Y qué es lo que hace Ramón y Cajal? Las conexiones internas. Muy bien. ¿Y qué es lo que aporta a la comunidad científica que supone un avance brutal entre... Precisamente gracias a esos avances, Carlos sabe tantísimo. Neuromarketing. A ver, ¿qué es lo que aporta? A ver si me voy a caer y la montamos. ¿Qué aporta? Él lo que señala es la plasticidad del cerebro. ¿Os suena eso? La plasticidad del cerebro. Hasta ahora se pensaba que si se te ponen las neuronas y no hay más neuronas, y que ¡buf! cuando llegas a los 40 años ya no puedes cambiar. Y gracias a los estudios de Ramón y Cajal, a lo que se llega es a saber que cada uno tiene el cerebro que quiere. ¿Os parece interesante esto? Sí. ¿A quién no le parece interesante? Muy bien. ¿No os parece interesante? ¿De acuerdo? ¿Al resto sí os parece interesante? Vale. Bueno, pues te parece o no interesante que va a influir lo que te digo. Quiero que miréis todo lo que hay alrededor. ¿Tenéis 30 segundos de reloj? Que sea de color rojo. 30 segundos. A ver cuánto veis. A lo mejor las palabras tienen color, pero lo importante es la visión. Cerrad los ojos. Muy bien. Gracias. No lo sabráis. Quiero que me digáis ahora cuántas cosas habéis visto de color violeta. ¿Qué ha pasado? Podéis abrir los ojos. ¿Qué ha pasado? Vamos. Vamos a interactuar porque quiero que os llevéis muchas cosas incrustadas las otras dos ponencias. ¿Vamos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el rojo? 4.000 millones de bytes por segundo capta el cerebro en percepción. ¿Vosotros habéis visto todo lo que hay aquí? ¿Qué ha pasado para quedarse solo con el rojo? Me he centrado en el rojo. ¿Y quién tiene la culpa de que os habéis centrado en el rojo? ¿Verdad que sí? Siempre hay alguien que tiene la culpa. Esto es muy interesante. Ser para crear. Ser para emprender. Ser para estudiar. Primero, ¿quién soy? Segundo, ¿quién quiero ser? Para tener muy en cuenta quién quieren los demás que yo sea. Porque será la única forma, desde ser yo mismo, como afronte la adversidad y sea creativo para salir de ella. Quiero que escribáis. Necesito veros a todos con papel y boli, porque esto va a ser de mover. Vamos a coger papel y boli. ¿Creéis mientras cogéis papel y boli? ¿Creéis que la persona, el hombre, está determinado? No, ¿quién piensa que está determinado? Gracias. ¿Quién piensa que no está determinado? ¿Cómo llamáis haber visto el rojo? Solo el rojo. Preferentemente el rojo. ¿Cómo le llamáis? Muy bien. Condicionado. Estamos condicionados. Y los adolescentes están especialmente condicionados. ¿Por qué? Porque su cerebro se está haciendo. El cerebro empieza a hacerse desde el feto, de atrás, adelante. Terminan las interconexiones. Todo lo que es la materia gris del cerebro, que en realidad es blanca. Aquí termina el neocortes con más o menos 22 años. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos...? Luego también, ¿eh? Luego también. Pero en la adolescencia, ¿qué es lo que nos pasa? Cuando estamos químicamente puros, emocionales. Químicamente emocionales. ¿Qué? Fundamentalmente tenemos desarrollado el cerebro emocional. No quiere decir que no haya neocortes, pero quiere decir que esas pulsiones de las que hablaba Carlos son mucho más potentes en la época adolescente. ¿Por qué? ¿Alguien lo sabe? Pues esto es muy importante que lo sepáis para precisamente decidir quién queréis que os influya y quién no. Y esto es sencillamente porque en los mecanismos y en los resortes que en el cerebro hablan de gratificación y peligro, todavía no están balanceados, equilibrados. Por tanto, las chicas nos desestresamos hablando entre nosotras. Y criticando también. Entonces tú ves a cuatro chicas hablando y quedan para hablar. ¿Los chicos habéis visto que queden para hablar y tomar un café? ¿O tomar algo? Normalmente no. Normalmente no. Normalmente quedan para hacer algo. Juegan al fútbol, juegan tal, tal. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una época, que es en la que vosotros estáis ahora mismo incluidos, en la que la pulsión por lo que voy a tener de recompensa con algo es mucho mayor que la del peligro que eso puede reportarme. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Solamente tenéis que pensar en vosotros mismos. Esto me importa porque también es una época en la que el cerebro puede crear y puede conectar más con todo el tema de las emociones. Pero a mí me importa que seáis personas que profesionalmente seáis eficientes y eficaces. Y para eso tenéis que partir de ser para crear y ser para innovar. Pero primero tengo que saber quién soy y cómo me funciona a mí el cerebro. Porque si no, difícilmente voy a poder crear o voy a poder innovar. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Por tanto, tenemos un cerebro que se está construyendo hasta los 22 años, técnicamente hablando, y que se está forjando a lo largo de toda nuestra vida. Y que efectivamente está condicionado, y precisamente porque sabemos cómo se condiciona, podemos influir en las personas, positiva y negativamente. ¿La ley de la gravedad cuándo se descubrió? ¿Quién la descubrió? Newton. Muy bien. ¿Qué es la serendipia? ¿Os suena esa palabra? Apuntarla. ¿Qué es la serendipia? Obtener resultados que no esperabas o sorprendentes, pero bueno. Muy bien, un aplauso. ¿Cómo te llamas? Venga, un aplauso. Efectivamente, es un ajá. Dice, ¡ay, fíjate, Newton! Estaba debajo de un árbol y se le cayó una manzana y este aquí, este de pravia, que diría. Y entonces descubrió que había una ley que era la de la gravedad. Chicos y chicas, nunca aparece un ajá, aparece un momento de serendipia, de creatividad para luego poder innovar según sea rentable o no y se pueda popularizar o no. Nunca, si no hay un terreno abonado, si siempre hago las mismas cosas con las mismas personas, paso por la misma calle, voy al mismo sitio y no conozco gente nueva, difícilmente pondré un huevo. ¿Me seguís? ¿Bien? Me tengo que atrever saliendo de la zona de confort. Pero, chicos, que se nos está construyendo el cerebro y que a todos nos condiciona. Tenemos un... ¿Vas a hacer el ridículo? Sí, lo tengo yo y lo tenemos todos. Esto funciona. Si negamos, como decía antes Sergio, si negamos que nos equivocamos y nos parece un espanto equivocarnos, difícilmente seremos productivos. ¿Sí o sí? Por tanto, si cuando alguien hace algo bien, yo me alegro y me aplaudo por dentro o por fuera o con la actitud, esa persona que va a tener motivación. Voy a ser una persona generadora de motivación. Pero ahora quiero que me escribáis cada uno y tenéis dos minutos, veinte cosas positivas vuestras. Vamos. Hay gente que estará pensando, menuda tontería, ¿para qué quiero saber yo 20 cosas positivas? Muy bien. Como hago una cosa, hago todo. Quedaros con esto, que os acordaréis de mí. ¿Quién tiene más de 10? Es personal, chicos, los de la pandilla. Es personal, venga, cada uno. ¿Quién tiene 5? Venga, 5. ¿Quién cree que no tiene ninguno? ¿Quién no ha escrito nada? ¿Qué te le impide? Muy bien, muy bien. Si no tienes boli, tienes pies, tienes boca. Vamos allá. ¿Cómo te llamas? Nicolás, Nicolás necesita un boli y un trozo de papel. Vamos, Nicolás. Ah, mira, saca el móvil. Ah, mira. ¿Qué me pasa? Estos son hábitos, fijaros, acordaros de la ley 80-20. Y la ley 80-20 no me refiero ahora a la ley de Pareto, sino 80 subconsciente, 20 consciente. Por tanto, ahora que vamos a hacer cosas así como de juego, es donde sale qué leyes tengo yo instaladas en el subconsciente, que son las que me van a llevar a tener una vida plena y ser la persona que quiero proyectar, para que luego lo sepa distinguir cuando me lo venden, o sobrevivir al medio. Entonces, si yo no soy consciente de que tengo instalado en ese 80% de subconsciente, surgirán estas cosas. A mí me dicen esto, ay, qué pereza, es que me parece una tontería. Como me parece una tontería, pues total, ¿para qué lo hago? Pero chicos, yo entreno a gente que consigue sus metas. Y esa gente hace cosas que tú no haces, a lo mejor, o no hace cosas que tú haces. Por tanto, modela. ¿A quién quieres imitar? ¿Qué hace, qué no hace? Porque si él puede, yo puedo. Siempre que esté conectado con mi misión. Mi misión no es ser bailarina de ballet. Por tanto, no voy a empeñarme en ser bailarina de ballet, por mucho que a mi madre le pareciera muy fino. ¿Está esto claro? Pero yo sí puedo hablar delante de 10.000 personas, ¿verdad? ¿Tendré que entrenar? Sí, pero es parte de mi misión, que es popularizar los recursos y herramientas del desarrollo del talento humano, conociendo el cerebro. ¿Tenéis ya 10? Vale. ¿Quién no tiene nada todavía? Vale. Esto es un reconocimiento de inteligencia intrapersonal. Si trabajamos, nosotros trabajamos desde las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Proyecto Cero Harvard. Estamos ahora trabajando la intrapersonal. Es necesario la intrapersonal y la inteligencia interpersonal para desarrollar la creatividad y ser capaces de gestionar la tensión y el estrés para estar en alfa. Yo tengo que ser capaz de conducir a mi cerebro a estar en estado alfa, de quietud, para poder crear. ¿No os ha pasado alguna vez que cuando dormís, os despertáis, había un problema y lo tenéis como la solución? ¿Verdad? Es porque durante el sueño pasamos de beta, alfa, zeta, delta. Vamos pasando por los distintos estadios en los que el cerebro con las ondas electromagnéticas se desarrolla. Si yo estoy en alfa, si yo estoy en beta, estresado, con el móvil a todas horas, con la maquineta, con el E, y no duermo bien, es difícil que pase alfa. Por tanto, la creatividad será más difícil también para mí. Por tanto, vamos a cultivar aquellas situaciones que nos permiten estar más creativos y por tanto luego también poder discernir que puede ser innovación. Es lo que realmente de eso me va a dar de comer a mí o a mi empresa. Muy bien, ahora quiero que escribáis 10 cosas positivas de la persona que peor os caiga. Y ahora quiero que también los coaches, como yo, yo soy coach, somos espejos. Lo que hacemos es retroalimentar a nuestro cliente. Quiero que tú en mí te reflejes. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién buscas complicidad? ¿Estás escribiendo eso? ¿Te parece una tontería? ¿Te parece difícil? ¿Te parece un reto? ¿Te parece interesante? ¿Te parece una gilipollez? ¿Qué te parece? Porque a lo mejor esas empresas tradicionalistas, retrógradas, que les cuesta cambiar, reconoces que hay un día y es aparte, ¿no? Y tenemos que trabajarla. ¿Quién tiene ya dos? ¿Quién tiene cuatro? ¿Quién tiene seis? ¿Quién tiene ocho? Tenéis un minuto. Vale, chicos. Entonces, tenemos un cerebro que se está haciendo, un cerebro que es dúctil, un cerebro que tiene una parte reptiliana, que tiene miedo. Mucha publicidad va precisamente al miedo, el miedo es bueno porque nos permite defendernos de lo que es una agresión. Luego tenemos un cerebro emocional. Ese cerebro emocional se comunica a través del neocortes por la ínsula. Es muy importante saber que esto funciona y que para yo gestionar mi cerebro emocional tengo que parar y pensar. Quiero que hagáis esto con la mano para que sea una experiencia. Paro y pienso. Lo voy a matar, pero paro y pienso. A ver, hacerlo. Paro y pienso. Una, dos, tres. Paro y pienso. Necesito tres segundos. A veces son microsegundos para ser capaz de procesar lo que llega emocionalmente al neocortes. Parar y pensar. Si no compro compulsivamente, por ejemplo. Y si no hago eso, compulsivamente. Le voy a demostrar que para y pienso. ¿Es lo que yo quiero o es lo que quiero cada vez? Porque si yo no soy el que mando, manda otro. Y tener una vida que mande otro, desde luego no es productiva ni rentable, por mucho que gane pasta. Vale, cuando yo he escrito cosas buenas, positivas, de quien me cae mal, ¿qué he sentido? ¿Alguien quiere comentar qué he sentido? Que no está mala. Que no está mala. Muy bien. ¿Más? Gracias. Que todos tenemos algo de bueno. Que todos tenemos algo de bueno. ¿Más? Que sí, está mala. Se parece a mí lo que yo he pensado. Se parece a mí. Se parece a mí. Neuronas espejo. Vemos en el otro lo que tenemos nosotros. Pero hoy no es el día de hablar de las neuronas espejos. Pero bueno, es interesante. ¿Más? ¿A alguien cuando ha visto las cosas positivas de esa persona? Cuando ha pensado que no es tan mala. ¿Su sentimiento ha sido menos feroz? ¿Sí? Vale, os voy a dar una regla de oro para vuestro desarrollo personal como creativos, innovadores y personas profesionalmente potables, ¿no? Y es que el pensamiento, si yo hago esto, mira. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un susto, ¿verdad? ¿Qué es el susto? ¿Qué es el susto? Una reacción. Una reacción. Pero el susto es una emoción. De las seis básicas, el susto, la sorpresa, es una emoción. Y se ha manifestado con una reacción bioquímica en nuestro organismo. Las emociones vienen sí o sí. Yo soy el que paro y pienso. Y el que tengo que saber qué es lo que me dicen. Pero mantener una emoción significa tener un sentimiento. Mantener un sentimiento supone llegar a un estado de ánimo. La emoción es fuerte y momentánea. El sentimiento es más suave y perdurable. Y el estado de ánimo lo construyo. ¿Conocéis gente que está deprimida? No digo que tenga una enfermedad, porque luego a eso se puede llegar. Hay una parte biológica y genética. Pero es la mínima. El resto lo hacemos nosotros. ¿Bien? Vale. Entonces, yo solamente tengo un sentimiento negativo o positivo si mi pensamiento es negativo o positivo. ¿Me explico? Por tanto, si cuando alguien me dice o yo digo yo no soy creativo, yo digo, ay, es que yo no soy creativo. No, yo no soy creativo. No, yo no soy creativo. El cerebro no distingue. Si yo le digo, no es creativo el que dice, pues no lo eres, tú mandas. Pero si yo digo, soy una persona capaz y tengo ideas brillantes y puedo ser más creativo. Ese pensamiento no está generando una emoción que me autodestruye porque deja la autoestima por el suelo y hace que yo me refugie en los demás o me refugie en que total no voy a ser capaz y no haga nada. Porque para que haya cambios tengo que pasar de aquí a aquí. Y para tener la motivación de pasar de aquí a aquí tengo que saber y experimentar que puedo moverme. ¿Se entiende? Porque si no puedo ir a todas las clases de creatividad del mundo y jamás pondré una idea porque yo no soy... Y eso no es así. Yo soy una persona imaginativa, con capacidad, trabajadora y puedo desarrollar más la creatividad. Y puedo desarrollar más la innovación. Y puedo generar un pensamiento sinérgico porque entre todos hacemos un pensamiento mayor que el de una persona sola. Si yo me valoro, valoro a los demás. ¿Me seguís ahí? Vale, entonces. Con esto voy a terminar. La persona, ¿qué es la resiliencia? A ver, estos chicos que venían de ciencias. ¿Qué es la resiliencia? ¿Sí? Todos a la vez no, por favor, esto es horrible. ¿Venga? ¿Qué es la resiliencia? ¿Os suena? La resiliencia tiene... Bueno, viene de resilios, del latín. Pero en psicología positiva y en desarrollo humano la resiliencia es la capacidad de todo ser humano de afrontar la adversidad y salir fortalecido. ¿Os parece bien? ¿Quiénes de los que estáis aquí no habéis tenido nunca una pena? ¿Hay alguien que nunca haya tenido una pena? ¿Quién ha tenido más de una pena? Muy bien. Por tanto, está intrínseco a la naturaleza humana pasar por esta vida siendo feliz o buscando la felicidad, pero teniendo penas. Entonces yo, en la pena, hombre, no es lo mismo que pierda mi padre que que pierda la moto en un accidente, ¿verdad? Las dos cosas son pérdidas. Cuando hay una pérdida, ¿qué emoción se instala en el corazón? Tristeza. La tristeza es la emoción de la pérdida. Si yo tengo tristeza porque pierdo el boli, tengo un problema. A no ser que fuera de platino. ¿Vale? Bien, ¿para qué digo esto y por qué me importa esto? Porque para que yo sea... Todos tenemos una pena. Ante la misma situación, no voy a explicar ahora el origen de la resiliencia, pero sí el hecho. Ante... Bueno, ante un problema grande, gordo, tenemos a una persona, hermanos, que uno replica patrón-padre. Esto se estudia con la misma familia, hijos de la misma, más o menos, edad, un añito de inferencia, padre alcohólico, madre prostituta. Y los niños, unos replican, el patrón del padre, otros de la madre. En cambio, otros, no solamente no lo replican, sino que son personas que se sobreponen a eso. ¿Qué hay en su cerebro? ¿Cuáles son las relaciones intrasíquicas que tienen en ese cerebro? ¿Y qué hace que esa persona tome decisiones que le forjan como un gran hombre y tiene creatividad para salir de esa situación? ¿Te gustaría saberlo? Cuatro pasos. Primer paso. Aceptar la realidad como es. Es que yo soy bajita, gorda, y tengo tal... Muy bien, bajita, gorda, simpática, con tal... No quiero ser rubia, un 80, ¿me explico? Esta es mi realidad hoy. Ya veré cómo tengo que ser más adelante. Pero como soy, está bien. Puedo mejorar, pero está bien. Como soy... Yo tengo una misión. Como soy, voy a aportar valor al mundo. Como soy. Porque si pierdo mi energía pensando en que tendría que ser de otra manera, ni creo ni me recreo. Solamente me destrozo. ¿Está esto claro? La realidad hoy, que he suspendido hasta el recreo. Esta es mi realidad. No pasa nada. Pero es mi realidad. Si estoy buscando la culpa y el culpable... ¡Ah! Y es lo que hacemos todos muchas veces. Y seré la víctima. ¡Pobre! Porque entonces critico a la facultad, a mi tía, a mi padre, a todo quisque. No, no. Yo apronto la realidad. Por lo que sea, mis resultados han sido estos. Ok. Esto es lo que hay. Es que para crear, es imprescindible saber de dónde parto. Y esto es todo un trabajo de desarrollo personal y es la base del desarrollo humano y del desarrollo del talento. Saber dónde estoy. ¡Segundo paso! ¿El primero cuál es? No oigo. Yo estoy dando el 120. Os pido el 100. Aceptar la realidad hoy y ahora. Principio del desarrollo. Mío personal, de mi talento y de mi creatividad. Segundo paso. Pasar del por qué me pasa esto a mí al para qué me pasa esto a mí. Segundo paso. Del por qué al... Para qué. Del por qué al... Para qué. Y me puede costar unas semanas. Pero os puedo asegurar que cuando yo tengo la finalidad puedo empezar a hacer un proyecto de vida. Un proyecto de ser ese. ¿Eh? Que yo quiero ser. ¿Para qué me pasa esto a mí? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué cosas me dice esto? Y entonces no existe el fracaso. Solo el aprendizaje. No pasa nada. ¿Por qué no me haya salido esto? ¿Y? Es que los que están ahí, los que aportan socialmente, es gente que jamás se equivoca, que todo lo tiene fácil. Chicos, en el Fordes no hay nadie que venga con grandes recursos, el 2%, de grandes recursos y mucho dinero de familia o de grandes contactos. ¿No? Es gente sencilla. Si ellos pueden, yo. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué no hago yo? ¿Qué no hacen? ¿Qué sí hago? Tercer paso del proceso de una persona resiliente que afronta la adversidad y sale crecido en ella. Sin excusas. Sin echar la culpa. Sin decir, lo haré el año que viene. Porque, chicos, el tiempo es vida. Y el año que viene no sabemos si lo tendremos. Es hoy, ahora, a tope la creatividad. ¿Qué puede? La pregunta es ¿qué puedo hacer para salir a flote de esto y con y cachas en el alma? Cachas. Voy a salir cachas de aquí. ¿Qué puedo hacer? La pregunta es ¿qué? Es una pregunta abierta. Es una pregunta que tenemos que formular en el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me puede ayudar? ¿En qué me puede apoyar? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué me ha salido ya bien? Y cuando supero una adversidad con estos puntos de creatividad estoy más grande. El cerebro se amplía. Las conexiones se aumentan. Y soy más indentente. No me arredro y me acongino. ¿Veis? Que soy creativa. Tengo un idiotezo. Cuarto paso. ¿Tenéis saber el cuarto paso? Pues decirme primero. ¿El primero cuál es? Aceptar la realidad. Hoy y ahora muy bien acepto la realidad. Segundo paso. ¿Del por qué? ¿De la mía? ¿Para qué a mí? Tercer paso. ¿Qué? Creatividad. Y la creatividad se trabaja con la pregunta ¿Qué? ¿Qué? Y se formula en futuro y positivo. ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo puedo hacer? ¿Está esto claro? Cuarto paso. ¿El por qué sustantivado? El por qué. ¿Qué sentido le doy yo a mi vida? ¿En qué sentido le doy yo a mi trabajo? ¿Para qué estoy en esta vida? Podéis tardar 30 años. Yo tardé bastante. Se sabe yo. Pero a lo mejor si lo sabéis antes tenéis una motivación intrínseca y extrínseca para afrontar la adversidad salir fortalecido y crear recursos positivos para los demás. Y quiero que que os llevéis este cuento. ¿Ya que has contado uno? Este cuento. Iba a hacer un ejercicio pero ya no he comido el tiempo. Y el maestro y el discípulo van juntos por el camino. Y al fondo después de cuatro días de camino intenso sin haber casi bebido y comido muy poco encuentran unas chozas de personas muy pobres muy amigos del maestro que acogen a los dos comparten lo que tienen y hablan de la única vaca que tienen en ese poblarito que es todo de la familia que es de la que se alimentan puesto que como ven allí no hay un terreno fácil de trabajar y no tienen recursos naturales para vivir con un mínimo de humildad. Comparten la leche comparten el queso comen duermen en aquella choza y en la madrugada el maestro despierta al discípulo y le dice nos vamos nos tenemos que ir ya coge la vaca. Los dos salieron cogieron la vaca el discípulo pensaba donde iremos con la vaca hasta donde nos llevaremos la vaca que hay que hacer con la vaca este maestro tan sabio y tan caritativo cuando llegaron a un precipicio el maestro dijo despeña la vaca por el precipicio él se resistió y dijo como voy yo a precipitar la vaca por el precipicio si esta vaca es la fuente de comida y de supervivencia de esta familia que nos ha acogido dándonoslo todo pero que desagradecidos y el maestro le dijo arroja la vaca por el precipicio así lo hizo él se quedó muy mal a gusto con el maestro consiguieron seguir durante todo ese año con otras lecciones y después de un año y medio volvieron a pasar por el mismo punto y lugar que en esta ocasión después de año y medio él vio que no estaba aquella familia había un pequeño poblado con una fuente con vacas con perros con gallinas con tal dijo es esa familia sucumbió y aquí ha nacido otra cosa al acercarse allí se acercaron los miembros de la familia aquella que lo reconocieron maestro maestro teníamos muchas ganas de verte porque sabes que nos pasó hemos mejorado mucho se nos despeñó la vaca no sabemos que pasó y como no teníamos de que vivir tuvimos que empezar a pensar toda la familia entonces alquilamos una parte de la choza por la parte de atrás hicimos un pequeño huerto con mucho esfuerzo tal hemos vendido hemos comprado hemos tal a veces de la adversidad con creatividad y pensamiento diciendo yo puedo salimos adelante gracias